Castlevania se ha vuelto un icono en el mundo de los videojuegos por sus clásicas historias de aventura, acción y terror, cuya premisa es la de enfrentarnos a estos seres sobrenaturales liderados por Drácula para detener sus planes de destruir a la humanidad. Esta franquicia a pesar de que tuvo muchas historias que relataban estos épicos enfrentamientos por diferentes héroes a través de los siglos, tiene un origen, y no hablamos de un punto cronológico dentro de los juegos, sino aquellas inspiraciones del mundo real que ayudaron a dar forma a esta franquicia que empezaba a anunciarse en los primeros años de Konami, donde desde su primera entrega descubrimos que todo era un homenaje a la antigua literatura, arquitectura gótica, figuras históricas y hasta filmes de terror, reunidos en este juego luchando contra la figura de Drácula. Un vampiro cuyas características como su apariencia, nombre de algunos personajes y ahora de misticismo de su castillo, tomaban fuerte inspiración de la novela de Bram Stoker, el libro que podríamos decir fue el más influyente para construir la imagen del vampiro que conocemos ahora. Pero, ¿alguna vez te habías puesto a analizar qué tanto de estas influencias o referencias se encuentra dentro de Castlevania? O incluso, ¿de dónde vienen todas esas inspiraciones que llevaron a Stoker escribir este libro? Bueno, todo eso y mucho más lo veremos el día de hoy, pero cabe aclarar que en este video solo mencionaremos aquellos datos que giran alrededor de la novela de Bram Stoker, como el caso de sus adaptaciones fílmicas o los personajes históricos en que se basó, ya que si tuviéramos que abarcar todas las influencias como otras novelas, películas u otro tipo de inspiración que también fueron incluidos en Castlevania, nos separaríamos mucho de este autor y el propósito de este video, por lo que después ya hablaremos específicamente de otros personajes creados por otras novelas y otro tipo de influencias. Dicho esto, pónganse cómodos y primero veamos desde cuándo empezó esta revolución. Antes de hablar sobre Castlevania o de la novela en sí, primero debemos saber la historia detrás de todo esto, o sea, de la figura en que se basaron para crear el personaje del vampiro Drácula, por ello debemos remontar tiempo atrás, hasta el siglo XV en Rumania. Aquí yacía Vlad III, también conocido como Vlad Draculea o Vlad Tepes, un príncipe de Balaque que se hizo popular por su peculiar y cruel forma de torturar a sus enemigos. En aquel entonces su nombre Dracul significaba dragón en rumano, por lo que Draculea era una composición que significaba hijo de dragón. En el romano moderno la palabra Drac, que antes servía para referirse a dragón como el balaur de su folclor, ahora se entiende como diablo, por lo que otra forma de interpretar su nombre es hijo del diablo. Por el otro lado, Tepes, cuyo significado es empalador, fue un apodo que le fue concebido debido a su inhumana forma de torturar a sus adversarios y personas que no seguían su autoridad, llegando a desollarlos vivos y empalarlos cerca de su castillo para demostrar lo sanguinario que era para infundir terror. De hecho, se cree que taló varios árboles para dar espacio a 20.000 prisioneros que empaló. Este lugar fue llamado el Bosque de los Empalados. Vlad III perteneció a una orden secreta de caballeros cristianos llamada la Orden del Dragón, participando en varias guerras. De entre todas, y las más importantes para este video, fue cuando luchó contra los turcos en el año de 1462, cuya derrota lo llevó a estar prisionero 12 años en Hungría. Cuando fue liberado, se cree que entre el año 1476 y 77 murió a causa de una emboscada por los turcos, donde su cabeza fue exhibida en Estambul. Con este vistazo general, podemos hacernos una idea de quién fue este personaje en vida y de dónde surgió su famoso apodo, un hombre al que se le asociaba con lo sobrenatural por esos actos que parecían ser tan irreales. Con esto en mente, Bram Stoker creó una novela usando este personaje histórico, añadiendo elementos sobrenaturales a su figura por la forma en que trató a sus enemigos, algo que podríamos decir, parecía sacado de la ficción. Fue así como nació el personaje del Conde Drácula, Rey de los Vampiros. Aquí cabe mencionar que esto pudo no ser lo único que inspiró a Stoker a crear este personaje, ya que algunas de las características de vampiro que incluyó en su obra ya eran descritas por otra novela llamada Barney el Vampiro, una historia que nos relata la infortuna vida de este personaje, el cual sentó las bases de la imagen que tenemos del vampiro moderno, como la fuerza sobrehumana, habilidades de hipnosis y hasta su forma de atacar mordiendo a sus víctimas con largos colmillos. Asimismo, se cree que también pudo tomar como referencia la leyenda de la condesa Elizabeth Bathory, una mujer que se cree que existió y fue descendiente de Black Tepes, la cual se decía practicaba brujería y se bañaba con la sangre de mujeres jóvenes para obtener juventud, características que la hacían asociar con un vampiro. Conociendo brevemente este contexto histórico, ahora podemos entender mejor la idea que engloba al personaje de Drácula y sus características de vampiro. Pero ahora, ¿de qué va esta novela de Bram Stoker? Aquí seguimos a Jonathan Harker, un hombre que trabajaba junto a su jefe Hawkins manejando aspectos legales en su despacho. Un día, su cliente, el Conde Drácula, de Transilvania, requiere de su asistencia para firmar unos papeles que le permitirían vivir en varias propiedades que compró en Inglaterra. Jonathan, quien decidió posponer la boda con su novia Wilhelmina, o Mina Munray, hasta su regreso, viajó al Castillo del Conde para arreglar este asunto, sin saber que ocurrirían muchas cosas extrañas durante el viaje y su estancia ahí. La historia nos cuenta cómo este hombre fue obligado a vivir un mes con Drácula para seguir con el proceso legal, pero con el tiempo, fue notando algunos rasgos que delataban a su cliente de no ser alguien normal, como su pálida piel, sus enormes y blancos dientes, el ver cómo parecía hablar con animales salvajes, e incluso el hecho de que nunca lo veía comer y solo actuaba por la noche. Aún así, y sin saber que lo peor estaba por llegar, Drácula le ordena a Jonathan que escriba unas cartas donde explica su situación con el proceso legal y también enviando telegramas a su novia Mina con el fin de no levantar sospechas de su estado actual. Por desgracia, esto fue lo que lo condenó, ya que con cada día que pasaba, Jonathan descubrió todo lo extraño que ocurría en este lugar, haciéndolo dudar si realmente estaba acuerdo por cada cosa que atestiguó, como ver a Drácula trepar por las paredes, ver una niebla que materializó a tres figuras femeninas lujuriosas que comían niños y observar como unos gitanos que trabajaban para Drácula, llenaban cajas con tierra en las profundidades del castillo, las cuales servían para el reposo del conde. Jonathan se sentía como un prisionero y para cuando terminó el mes, creyó que por fin escaparía de esta pesadilla, pero por desgracia, Drácula lo encerró en su fortaleza, robando sus pertenencias y viajando a Inglaterra en un barco para extender su actividad vampírica una vez se había arreglado el proceso legal de sus nuevas propiedades. Cuando este vampiro llegó a esta nueva tierra, su primera víctima fue Lucy Westenra, una amiga de la infancia de Mina. En este acto, sus allegados confunden el viejo sonambulismo de Lucy con el llamado de Drácula, el cual estuvo drenando su sangre por varios días y nadie lo sospechó, donde ella solo pudo soportar más tiempo viva gracias a que cuatro hombres le donaron de su sangre. Estos eran Lord Arthur Holmwood, su futuro esposo, Quincy Morris, quien era un tejano amigo cercano de Arthur que en su momento también estuvo interesado por Lucy, John o Jack Seward, un doctor encargado de un hospital psiquiátrico que también se interesó por Lucy y Van Helsing, un doctor en medicina, filosofía y abogado, maestro y viejo amigo de Jack, el cual vino a ayudar a su antiguo estudiante para analizar el caso de esta mujer que parecía presentar varios problemas anormales relacionados con la sangre. Al arribar Van Helsing, este trata de mantener su mente abierta al no poder identificar una enfermedad relacionada con el caso de Lucy, por lo que aborda el tema desde otro ángulo sin descartar todo tipo de conocimiento, por más ridículo que sonace, llegando a la conclusión de que podría ser a causa de un vampiro o Nosferatu como se les conocía en la Europa Central, una criatura no muerta que deambulaba por la noche robando la sangre de sus víctimas. Por desgracia, Lucy no pudo soportarlo y se dio por muerta, pero Van Helsing quería demostrar a estos tres hombres que esto aún no había terminado. Si su teoría era correcta, ella seguiría como una no muerta y después de inspeccionar varias noches el féretro donde se encontraban sus restos, pudieron atestiguar como ella en verdad se había vuelto un vampiro, donde la única forma de hacer que su alma descansara en paz era decapitándola y clavando una estaca en su corazón. Después de esta dura aceptación sobre la muerte de Lucy y la realidad de las actividades sobrenaturales, los cuatro hombres se pusieron en marcha para destruir al verdadero culpable, Drácula, un vampiro cuyo rastro Van Helsing ya tenía tiempo analizando. De lo que sabían es que en el pasado fue un reconocido guerrero que luchó contra los turcos, sin embargo, existían terribles rumores sobre su familia, como el hecho de que llegaron a realizar rituales con sacrificios y hasta practicaban la alquimia. Para este punto de la historia se nos hace saber que Jonathan ya tenía tiempo de haber escapado de alguna forma del castillo, avisó a Mina para que lo visitara donde unas monjas lo atendieron por estar física y mentalmente agobiado, pero que al verla sería el momento en que por fin podrían casarse. Para cuando había ocurrido lo de Lucy, Jonathan y Mina recién regresaban a Londres al recibir una carta de Van Helsing anunciando que su amiga había muerto, siendo este profesor quien se interesa por Jonathan al enterarse por Mina que vivió cosas inimaginables mientras estuvo en el castillo del conde. Este le cree, por lo que Jonathan y Mina se unen a esta cruzada para tomar venganza contra este vampiro. A partir de aquí empieza el acto final, donde mientras buscan el paradero de Drácula buscando sus propiedades, en un descuido este vampiro logra morder a Mina en dos ocasiones, por lo que se vuelve una lucha contra el reloj para matar al conde y hacer que Mina recupere su humanidad. En ese viaje logran arruinar los planes de Drácula destruyendo cada una de sus cajas, y en su última casa este fue acorralado, tomando la opción de escapar y regresar a su castillo en Transilvania. Como los héroes no sabían a dónde iría, descubrieron su posición gracias a la conexión psíquica que tenía con Mina, debido a los poderes que obtuvo de su vampirismo. Así, entre Jonathan, Quincy, Arthur y Jack, dan con su paradero de camino a Transilvania y tienen un enfrentamiento final, luchando primero contra los gitanos que trabajaban para él. En medio del revuelo, Quincy resulta gravemente herido en uno de sus costados, y con un último esfuerzo, abren la caja donde yacía Drácula. En ese momento, entre él y Jonathan, le cortan su cuello y le clavan el cuchillo en el corazón, viendo cómo se transforma en polvo, y por fin cumplen su misión. Sin embargo, esto trajo como consecuencia la muerte de Quincy, y siete años después, Jonathan y Mina tuvieron un hijo que decidieron llamar como el hombre que les ayudó a vencer a Drácula, llevando el nombre de Quincy Harker. Ahora, con este resumen, creo que muchos ya habrán notado que algunas de estas referencias son a simple vista identificables en la saga de Castlevania, dígase las características de Drácula o nombres de personajes. Sin embargo, esto es solo la punta del iceberg, aún falta por mencionar aquellos pequeños detalles que podemos encontrar entre la novela y adaptaciones fílmicas, como por ejemplo, en primer lugar, la novela de Drácula de Bram Stoker fue publicada en el año de 1897. Este es el mismo año en que se basaron para ubicar cronológicamente la historia de Quincy Morris, pero del universo de Castlevania, un personaje que solo es mencionado en el manual del juego de Castlevania Bloodlines, que también es conocido como New Generation en Europa y Vampire Killer en Japón. Aquí debemos aclarar que este personaje es una adaptación del visto en la novela, ya que en el juego tiene diferencias que simplemente no cuadran con él mismo, como saber que aquí tiene un linaje distante con los Belmont y por lo mismo, su labor es derrotar a Drácula utilizando el látigo Vampire Killer que le fue conferido a su familia. Otro de esos cambios se muestra desde el manual americano, donde Quincy muere por causas desconocidas después de clavar una estaca de madera en el pecho de Drácula. Esto sería una clara referencia a la novela donde muere desangrado por el ataque de los gitanos y cambiando su arma por el que originalmente era un cuchillo. Esto solo es inscrito en el manual americano, mientras que en el japonés, que muchos lo toman como el más fiel para la historia, dicen que muere sin mucha explicación después de vencer a Drácula, sin hacer referencia a la estaca o el cuchillo, por lo que queda libre de interpretación su muerte ya sea considerando la novela o las propiedades del Vampire Killer que drenan la fuerza vital del portador si no es directamente un Belmont el que lo maneja. Por el otro lado, personajes como John Morris, que también es un tejano, hijo de Quincy, y Jonathan Morris, que es hijo de John, son nombres que hacen referencia a los que ya vimos en la novela, dígase John Seward y Jonathan Harker, aunque en el caso de John puede ser solo una coincidencia de localización, ya que en Japón este se llama Johnny. No es un gran cambio, pero se entiende que no es estrictamente similar. Otro detalle es que si eres alguien que jugó Castlevania Aria of Sorrow, podrás ver que, en esencia, la apariencia de Julius Belmont es una que se asemeja a la de Quincy que vimos en la adaptación de 1992. Asimismo, personajes como Arthur Holmwood, con esa refinada vestimenta de tonos rojos, blancos y sombrero de copa, también nos recuerda a personajes como Saint Germain del juego Castlevania Curse of Darkness. También, otro que quizá en apariencia no es muy similar, pero sí muestra características que lo delatan, es Charlie Vincent de Castlevania 64, siendo un hombre de edad avanzada que carga todos estos símbolos religiosos aclamando ser un experto cazador de vampiros. Esto, claro que no podría ser nada más que el profesor Van Helsing, aunque algo curioso aquí es que en la novela, Van Helsing dice tener a un amigo doctor llamado Vincent, por lo que en el juego, esto podría ser quizá un modo de intercambiar o incluso mezclar sus características para hacer referencia a ambos. Ahora, si dirigimos nuestra atención a los demás personajes, Lucy Westendra, quien fue víctima de Drácula, es otro nombre que también aparece entre los juegos de Castlevania, específicamente en el más reciente llamado Grimory of Souls, siendo una hechicera que puede introducir a la gente en los Grimorios creados por Death. También está Wilhelmina, o Mina para simplificar, que es otra que también toma lugar entre los juegos, en este caso en la saga Sorrow, como el interés amoroso de Soma Cruz, el joven donde reencarnó el alma de Drácula. Y aquí hay algo interesante por mencionar. Ya habíamos mencionado en nuestro iceberg de Castlevania, que introducir a Mina al lado de Soma, era una forma de interpretar el final diferente de la película de Drácula de 1992. En esta adaptación, se nos da a entender que Mina era la reencarnación de Elisabetta, quien fue esposa de Drácula en su época de humano, y un personaje que es exclusivo de la película. Mina, al tener muy lúcidos esos recuerdos, termina enamorándose de Drácula. Y si eres alguien que conoce toda la historia de Castlevania, sabrás que esto se parece mucho a los eventos de Lament of Innocence, donde Matthias Kronkbeest, o sea, el humano antes de llamarse Vlad Tepes, decide hacerse vampiro y vengarse contra Dios, luego de que su primera esposa llamada Elisabetta, muriera de una enfermedad. Ahora, esto puede sonar muy revuelto, pero la teoría dice que, si Soma tiene el alma de Drácula, y teóricamente es su reencarnación, Mina Hakua podría ser también, en esencia, la reencarnación, pero de su segunda esposa Lisa, o hasta de Elisabetta, como la película. Otro personaje de la película que no mencionamos porque podría no sonar muy relevante, es Renfield, un hombre que sufría de una enfermedad mental y era paciente de Jack Seward. Esta persona, cuyo pasado no es explicado, por alguna razón sabe de Drácula y sus poderes, por lo que, desde su cuarto, se pasa el día idolatrándolo mientras se alimenta de moscas y arañas, como si absorbiera su vitalidad, similar a un vampiro. Renfield, como tal, no tiene una aparición dentro de Castlevania, pero hay algunos juegos que, indirecta o directamente, hacen referencia a él. Por ejemplo, en Castlevania Lords of Shadow 2, encontramos un asilo que se sabe fue construido en un lugar del castillo donde enterraban a bebés muertos, siendo esto una referencia al alimento de las tres mujeres vampiro cuando Jonathan las vio. Pero además, este asilo era un hospital psiquiátrico donde acudía gente que tenía fobia a los vampiros y las historias de Drácula, lo cual es un acercamiento al personaje de Renfield. Otro juego donde vemos una referencia a esta persona es en Metal Gear Solid 3. Si hablamos con la paramédica mientras estamos en la parte que nos encierran en una celda, nos contará la historia de Renfield y Drácula por mera diversión. Snake, ¿has oído de Renfield? ¿Es que es un filme? Es el nombre de un personaje. Se está cerrado en una celda esperando a que el maestro se vuelva, comenta las espaldas que caeran en las paredes. ¡Ugh! Cambia el canal. Se espera y espera por años. Finalmente, justo como se empieza a olvidar si es humano o no, el maestro viene para él, diciendo que el tiempo ha llegado. Renfield es orgulloso. Espera, ¿no es esto? El maestro se muestra sus grandes vengas y un rostro de viento se llena la celda. ¡Vamos! No quiero escuchar esto. Y ahí, estando antes de Renfield en forma humana, fue... ¡Drácula! ¡Exactamente! Si te quedas ahí por mucho tiempo, tu viejo amigo Drácula va a venir y a ti también. Así que debes empezar a pensar de un camino fuera de ahí. Ahora, viendo con mayor detalle a Drácula, aquí hay muchas cosas por mencionar que hacen referencia al vampiro que conocemos en los juegos. Como por ejemplo, a través de varios pasajes se nos describe como alguien alto, delgado, vestido de negro, con ojos rojos, de pelo blanco con fino bigote, barba picuda y nariz aguileña. Mientras que en vida, fue un soldado estadista y alquimista cuyos conocimientos destacaban entre la sociedad. Si fuiste observador, parte de su apariencia y cualidades de cuando estaba vivo se adaptan muy bien a la imagen que le dio el artista Ayami Kojima en el juego de Castlevania Symphony of the Night. Mientras que el trasfondo de su pasado toma lugar en Lament of Innocence, juego que nos habla de cómo Matthias era un reconocido caballero y estratega de la iglesia, que se volvió vampiro como venganza contra dios tras la muerte de su esposa. Y donde también sabemos que su familia eran habilidosos alquimistas. Así mismo, gracias a la novela, sabemos que era conocido como el rey de los vampiros. Tiene poder de la nigromancia controlando sus víctimas no muertas. Puede dormir un siglo según Van Helsing. Vivía en un castillo en la cima de una colina con una pendiente muy pronunciada. Podía controlar el clima, transformarse en niebla, murciélago, lobo y otras cosas pequeñas. Y hasta podía controlar animales como ratas, lobos y búhos. Aquí nuevamente los juegos tratan de adoptar estas características de la novela en varios escenarios. Como al crear el rumor de que Drácula regresaba cada 100 años, la ubicación de su castillo y habilidades las cuales vimos con mayor detalle gracias a su hijo Alucard en los eventos de Symphony of the Night, transformándose en niebla, murciélago y lobo. A un lado también tenemos la secuencia de Gabriel Belmont, el Drácula del universo de Lords of Shadow, transformándose en ratón como referencia a las películas, donde incluso, jugando con la etimología de su apodo Drácula, llega a transformarse en un dragón. Por el otro lado, otra versión de este vampiro que se ha vuelto muy popular es el que aparece en la adaptación filmica alemana, no oficial, llamada Nosferatu. En esta versión tratan de simular los eventos de la novela, pero sin usar los nombres reales debido a que no pudieron conseguir los permisos, por lo que este vampiro de nombre Conde Orlok y los demás personajes están inspirados en los de Stoker. De esta forma nos es fácil entender la fuente de inspiración para otros dos vampiros en los juegos, el Conde Olrox, un vampiro al servicio de Drácula visto en Symphony of the Night, y Browner, el enemigo principal en los eventos de Portal of Ruin, cuya apariencia en ambos casos es muy similar a Nosferatu. Como dato adicional, el ex productor de Castlevania, Koji Garashi, en su intento por recrear al sucesor espiritual de esta franquicia con Bloodstained, creó a un vampiro de nombre Orlok Drácul, otra clara referencia a este personaje. Ahora, entrando en la recta final, no está de más mencionar un par de detalles curiosos y extrañas relaciones con Casasvenia. Por ejemplo, en el primer juego de NES, la forma de luchar contra Drácula solo haciendo daño a la cabeza no parece ser un detalle aislado, ya que si recordamos lo que dijo Van Helsing, para matar a un vampiro sería necesario cortar su cabeza y clavar una estaca en el corazón, ya que de no hacerlo así, este podría reencarnar. Y bueno, ver que su cabeza es el único lugar donde tradicionalmente recibe daño, no es mera coincidencia. Asimismo, gracias a esto también adoptó el concepto de reencarnar o regresar a la vida cada cierto tiempo. Después, al final del primer juego también podemos ver el nombre mal escrito de personas como Bram Stoker y Christopher Lee en los créditos. Esto se debe por dos motivos. Primero, porque sabemos que Stoker es el mayor referente para la figura de Drácula, pero en el caso de Christopher Lee, se debe a que él tomó el papel de Drácula en una adaptación de 1958. El segundo motivo fue porque antes las compañías no mostraban públicamente el nombre de los desarrolladores debido a que era un mercado en crecimiento, por lo que no querían perder fácilmente a sus empleados si otra compañía les ofreció un sueldo más atractivo. En el segundo juego de NES, llamado Simon's Quest, también vemos otras curiosidades, como el nivel de la mansión Bram, similar al nombre del autor del libro, y objetos como el ajo que puede debilitar a los enemigos. Esto también en referencia a cómo Van Helsing usa el ajo para colocarlo en la cabeza de los no muertos, una técnica del siglo XIX en Rumania que se hacía en la tumba de los difuntos para los que creían en vampiros. También en este juego tenemos la aparición de varios gitanos que si bien aquí no son malos, nos recuerdan que tenían esa estrecha relación con Drácula en la novela, y en este caso el más destacable podría ser el personaje del ferryman, como aquellos gitanos que llevaron en un bote a Drácula por el río rumbo al castillo. Después en el tercer juego Drácula's Course, el nombre del título resulta curioso cuando sabemos que Quincy Morris en sus últimos minutos de vida menciona que la maldición ha concluido, algo que es muy alusivo el título de este juego, pero también a la secuela Course of Darkness, donde la maldición de Drácula azota gran parte de Europa. Aparte, el hecho de que el año 1476 sea cronológicamente el momento en que Drácula muere por primera vez en Castlevania, resulta interesante cómo tratan de unir las fechas entre ambas figuras para darle ese sentido de realismo histórico con la muerte del verdadero Black Tepes. Ahora, en otros juegos como Rondo of Blood, desde la introducción podemos ver la descripción de Drácula como el personaje de la novela. Al mismo tiempo, desde aquí ocurren unas extrañas coincidencias, como por ejemplo, en este juego existe el nivel de un barco fantasma, un lugar que si se analiza bien, pareciera estar influenciado por el barco en el que llega Drácula a Inglaterra. La manera en que podemos relacionarlo es porque en el libro tras su arribo en el muelle de Tate Hill en la ciudad de Whitby, una densa niebla cubrió el lugar, donde al día siguiente se anuncia que muere un hombre de avanzada edad que hacía compañía Mina y Lucy donde podían ver el muelle. Una de las últimas palabras de este hombre grande aquel día antes de morir fueron, algún día el ángel de la muerte sonará su trompeta para mí. Una frase que resuena con el contexto cuando al final de este nivel justamente Ted hace su aparición en este barco. Otro detalle así lo vemos pero en la película de 1992, teniendo entre las tres vampiras que rodean a Jonathan una con cabello de serpiente similar a Medusa, algo que cabe aclarar no ocurre en la novela, pero en Castlevania es algo que ya se había abordado desde el primer juego lanzado en 1986, o sea, 6 años antes. También cabe mencionar que estas tres figuras vampíricas se han presentado en otros medios de diferentes formas, como sus semejantes sucubos en Castlevania Mirror of Fate o incluso otras películas como Van Helsing del 2004. Además, la idea de la figura de Mina dentro de Castlevania ha sido representada simbólicamente dentro de otros personajes, siendo el más cercano el de Sarah Trantoul, la prometida de Leon Belmont. Esta mujer sufre de vampirismo a causa de Walter Bernhardt en los eventos del Lamento Finoscens, cuya mentalidad es de sacrificarse por el bien de los demás conociendo su condición, algo que comparte con Mina al decir que prefiere morir para no causarles daños. Otro sería Rosa de Castlevania 64, la cual justamente se libera de su vampirismo después de vencer a Drácula. Ahora dos últimos datos que quizá no aporten mucho pero sentimos la responsabilidad de mencionar es que existe un juego de Super Nintendo basado en la película de Drácula de 1992, no es un excelente juego veas por donde lo veas, pero es un dato que algunos quisieran saber. Asimismo existe una secuela de la novela de Bram Stoker llamado Drácula el no muerto, lanzado en el año 2009 y escrito por su sobrino bisnieto Dacre Stoker junto a un colaborador llamado Ian Holt. Sin embargo, hay muchas opiniones divididas debido a que el rumbo de esta historia se siente que va más dirigido a la continuación de la película de 1992 en lugar del libro, ya que hay varios cambios que lo delatan, como el hecho de que Mina sigue enamorado de Drácula y Jonathan cae en depresión y alcoholismo por ver cómo ella no ha envejecido. Además de que el Dr. Jack Swart se volvió un adicto a la morfina, un problema que no existía en el libro pero en la película da indicios de ello. Y díganos, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer la novela o ver alguna de sus adaptaciones? ¿Y qué tanto sabías de este universo en relación con Castlevania? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y con esta nos despedimos, pero no sin antes agradecer a los miembros del canal por su gran apoyo. Muchas gracias. Nos vemos y como siempre, hasta la próxima. Gracias.